Horacio, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, Eduardo, ¿qué tal? Bien, ¿trabajando mucho? ¿Fuerte en la campaña ya? Trabajando mucho, como siempre. En la ciudad, por supuesto, que es mi responsabilidad primera. Claro, claro. Y en la campaña. Así que estoy ahora a la mañana, te corriendo de gabinete en la ciudad, hasta después del mediodía, y a la tardecita me voy con Patricia a Venado Tuerto y a Río Cuarto. ¿Qué está en juego el próximo domingo? Está en juego el país que queremos, Eduardo. Está en juego si seguimos con una Argentina populista, populista del kirchnerismo o populista de derecha, pero sigue siendo un país populista las otras dos alternativas, o somos un país que vuelve al progreso, vuelve a premiar el laburo, el esfuerzo, la educación pública, un país más federal, donde cada región esté representada, un país donde volvamos a tener seguridad, a vivir en paz, a poder salir de la calle tranquilos, un país donde, como era hace muchas décadas, ¿no?, de mi hijo el Totor, donde cada generación está mejor que sus padres. Ese es el país que lo jugamos el domingo, y estoy convencido que hay una mayoría de los argentinos que valora la propuesta de Juntos por el Cambio, que valora a Patricia, que tiene la fuerza para llevarlo adelante, y el equipo. Acá es un tema de equipo, de capacidad de gobernar. Tenemos 10 gobernadores, intendentes, diputados, senadores en todo el país, y esa capacidad de gobierno es la experiencia que la gente valora, y estoy seguro que va a votar el domingo. Pocas veces escuché esta definición suya de mi ley es populismo de derecha. ¿Por qué? Porque son propuestas, primero que están mal, incumplibles, pero están mal. Digo, que la gente pueda comprar por la calle armas así libremente. Yo no estoy de acuerdo con eso, que se puedan vender órganos, imagínate, para la gente humilde, desesperada, en qué se puede transformar eso. O ir en contra de la educación pública, con este tema de los vouchers, que termina al final del día privatizando la educación. Estoy en desacuerdo con todo eso, no es el país que yo quiero. ¿Cómo llega este ofrecimiento de Patricia Bullrich a usted, para ser el futuro jefe de gabinete, si ella es presidente? Mira, Eduardo, nosotros nos comprometimos en la campaña, tanto Patricia como yo, que después de la paz íbamos a estar juntos, juntos. Y acá estamos cumpliendo con nuestra palabra. Estamos juntos, más juntos que nunca, no solo nosotros, sino todos los dirigentes de Juntos por el Cambio. Para mí fue un proceso, obviamente, al principio, después de perder la paz, yo estaba muy golpeado. Tenía mucha ilusión de ser candidato a presidente. Hemos hablado muchas veces, Eduardo estaba ilusionado, había estudiado mucho los temas, me había preparado mucho. Tenía una ilusión que de un día para el otro se te corta. Bueno, hay que seguir adelante, hay que un poco aprender de este tipo de golpes en la vida, crecer. Y dentro del aprendizaje está que el objetivo no puede ser ser presidente o nada. Si uno puede aportar desde otro lugar, a mí me tocó en la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que es un aporte grande, estoy muy orgulloso de la transformación de la ciudad. Así que en este caso, Patricia me ofreció esta posibilidad, y yo siento que tengo la responsabilidad de hacerlo, de poner el hombro, de ayudar, me toca desde este lugar, guarde mucha responsabilidad. Pero es parte de un proceso de aprendizaje y de procesar lo que fue la elección y seguir adelante y ayudar desde la Jefatura de Gabinete, que es un lugar de mucha responsabilidad para colaborar, que además yo ya lo hice en la Ciudad de Buenos Aires, tengo experiencia, yo valoro mucho la experiencia en todos los órdenes de la vida. Incluso lo hice en la Ciudad, no es lo mismo en la Ciudad que en la Nación, pero bueno, es un paso que uno va...